A pesar de la eliminación, Ked Kao tuvo este gran gesto con la afición. Bienvenidos al canal aficionado Jorge Blanco, suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club. Fernando Gago ha consumado su tercer fracaso como director técnico de Chivas, contándola con CACAF y el clausura 2024, al no poder clasificar a los dieciséisavos de final de la Leagues Cup, provocando que el rebaño quede eliminado en la fase de grupos por segundo año consecutivo. Un video en redes sociales capturó el momento exacto después de la eliminación ante el Galaxy, mostrando la evidente molestia de los jugadores por el resultado. A pesar de la eliminación, Ked Kao se tomó unos minutos para atender a los aficionados que se habían hecho presentes para apoyar al equipo. El México americano firmó algunas camisetas antes de entrar al vestidor con el resto de sus compañeros. Cobel no solo ha sido el mejor jugador de Chivas en lo que va del semestre, sino que también ha demostrado ser un referente fuera de las canchas, ganándose el apoyo de toda la afición. Comenta tu opinión. Comenta tu opinión. ¡Gracias!